Los Panchos te invita a este 5 de mayo a que disfrutes de la pelea de box de Floyd Mayweather Jr. contra Miguel Ángel Cotto, también Shane Mosley contra Saúl Álvarez. A las 7 y media de la tarde, todas las margaritas a 1.99. Y ahora aquí podrás probar de las deliciosas margaronas. No se les olvide, Los Panchos es Durango, sabroso, Los Panchos es Jalisco, delicioso, Los Panchos es México, exquisito. Gracias.